Lo que vemos detrás es que hay mucho temor, sobre todo del gobierno, por la situación que se ha generado y la animadversión o la percepción negativa, la opinión negativa que la ciudadanía tiene sobre las actuaciones del gobierno y las decisiones que se han tomado especialmente durante los últimos siete meses. Es un temor a que les pueda suceder algo a estas personalidades, como usualmente se les llama. Entonces, a mí me parece que no tiene mucho sentido porque, como ya se ha podido ver en otras ocasiones, la sociedad nicaragüense en general tiene una vocación pacífica, lo ha demostrado en este periodo de crisis, la mayoría de las acciones han sido cívicas, pacíficas y entonces no corresponde. Corresponde más bien con un temor personal de los funcionarios públicos por el nivel de responsabilidad que tienen en las acciones que se han realizado desde el gobierno en esta crisis. Ya la policía no se ve tanto como una autoridad, sino como un factor de intimidación y de inseguridad para los ciudadanos. Vemos que los recursos humanos y los recursos materiales están centrados más en la protección de un grupo muy pequeño, de una élite, que en este caso es la élite gobernante o la familia gobernante, en vez de asegurar la protección de la ciudadanía y la prevención de la delincuencia y la criminalidad.